vamos a ver la conexión del controlador hunter el modelo ecologic en este lado de aquí tenemos el transformador del controlador este como nos indica aquí viene conectado a 230 voltios en algunos sitios 220 voltios este hay que conectarle en los pines de este lugar donde nos dice aquí claramente 24 voltios a continuación va la batería esta es la batería del controlador nos sirve para guardar la programación en esta parte de aquí nos indica el sensor de lluvia conectamos los dos terminales del sensor de lluvia este es el cable común como veremos próximamente en el diagrama y a continuación conectamos la válvula maestra y los respectivos terminales de las válvulas 1 2 3 4 5 6 y y y y y y y